Impresionante operativo antinarcos. Ahora, siguen los allanamientos. Hay narcos demorados. Lucas Occi Pinti, son imágenes de hoy por la tarde, ¿no? Operativos que continúan todavía. Exactamente, todavía continúan estos operativos. Son operativos que se están llevando a cabo la policía de la provincia de Buenos Aires. Fíjate lo que es la cantidad de efectivos. Hoy contábamos más de 200 efectivos policiales llevando a cabo este mega operativo, lo que es la Villa Puerta de Hierro. El dron, como te mencionamos, te estaba mostrando a la izquierda de la pantalla. Así, desde arriba controla la policía estos allanamientos. Y en el medio, la imagen de los pasillos de por parte, cuando ingresa la policía, ¿por dónde ingresan? Por estos pasillos. Bien, ahora parece de película, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, entiendo, un dron que está tomando imágenes y resguardando lo que es el operativo. Ahora, Lucas, ¿cómo comienza esto? Hay una denuncia y un seguimiento. ¿Cómo ocurrió todo? Lo que nos dicen por parte de la justicia, sí, empezaron a realizar diferentes pruebas. ¿Cómo hicieron cámaras de seguridad en el lugar? Y cámaras ocultas, de las dos cámaras, ¿sí? Las cámaras ocultas, como fueron personal policial, que estaban sin identificaciones, ingresaron a comprar drogas a estos pasillos. Y es ahí donde empezaron a registrar los diferentes movimientos de cómo estas personas, estos delincuentes, estos narcos, vendían droga dentro de estos pasillos. Bueno, es ahí cuando, a través de esta investigación, en el día de hoy, la policía decidió allanar estos allanamientos que te mostramos en vivo, el ingreso del personal policial. Más de 1.300 dosis de cocaína recolectada al momento. Así entraba el personal policial a uno de los lugares más temibles de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, Puerta de Hierro. Ahora, ¿con qué se encontraban? ¿La resistencia de los vecinos, Lucas Occipinti, o no? La resistencia de los vecinos, en realidad, son los vecinos que no querían salir a los pasillos porque no querían hablar. Cuando la policía lo iba a identificar, los mismos vecinos no querían hablar, no querían delatar directamente a sus propios vecinos por miedo, por temor de que después le hagan algo. Entonces, ¿qué hacían? Ingresaban directamente, ingresaban a estos pasillos, pero muchos, muchos de los que fueron identificados, lo que nos dice la policía, ¿con qué lo encontraban? Con algunas dosis que ellos decían que era para consumo propio. Y después, en la investigación, es lo que empezaban a comparar las filmaciones que tenían ellos con los detenidos. Y le dicen, no, esta persona no tiene droga para consumo propio, sino que nosotros lo tenemos en diferentes filmaciones, que es la persona que vende dentro de estos pasillos. Ahora, Lucas, hablamos de un búnker, de varios búnkers. ¿Hablamos de narcos o los que fueron detenidos son personas, digamos, de menor envergadura en la línea que sabemos que tienen en este tipo de barrios? No, a ver, es de todo tipo, ¿sí? Hoy, justamente, preguntábamos al personal policial si en las investigaciones daba que estas personas eran de acá adentro. ¿Qué nos dicen? Son diferentes personas que vienen de diferentes partes a vender acá, pero los búnkers, específicamente donde tenían la droga, estaba almacenada acá. Fíjate el ingreso que estamos viendo en ese sector de la pantalla, el ingreso de los efectivos policiales de cómo llegaban hoy al lugar. Bien, esta es la cámara de uno de los drones que utilizó la policía. Me parece impactante y muy importante poder contarles y mostrarles a ustedes cómo se trabaja. No es una imagen, una escena de un operativo de Estados Unidos, ¿no? De película. Así trabaja, justamente, la policía en uno de los barrios más complicados de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Acompañamiento desde el aire, se podría decir, ¿no? Para guiarse por dónde entrar y por dónde no entrar. ¿Por qué, Monse? Porque hay que estar atentos a la posición de los soldaditos. Sí. ¿No? Ingresar para la policía es un riesgo mayor en lugares donde se desconocen los pasillos internos y cómo moverse o por dónde sí y por dónde no entrar. Primero, la tecnología a merced de combatir el narcotráfico y el delito en general. Estas cámaras, como bien vos decís, los drones que están expectantes y cuidando desde lo más alto el operativo que se da por tierra. Y segundo, lo que decís vos, detectar estos anillos que los propios narcos empiezan a hacer alrededor del barrio y que empiezan a avisarse entre ellos hasta finalmente llegar al búnker. Mirá, así el drone le va marcando los puntos donde está bloqueado el ingreso al barrio, Puerta de Hierro, por si alguno de los delincuentes o soldaditos trata de escapar. Mirá la cantidad de recovecos o pasillos internos que hay que uno realmente desconoce. La policía desconoce por dónde se entra y por dónde se sale, más allá de la calle habitual, la pavimentada. Este es uno de los pasillos que te muestra este drone justamente una posibilidad de escape por parte de aquellos que forman parte de estas bandas de narcotraficantes. Menores o no, pero bandas al fin. Ahí está, eso es lo que preguntaba. Lucas que salió a chequear información porque esto obviamente todavía sigue el operativo. Estamos viendo parte de lo que fue hace un rato cuando todavía era de día, empieza a caer la noche, pero sigue el operativo. Y yo preguntaba esto, ¿son realmente narcos, personas de peso en esta banda delictiva? ¿O si son los de menor envergadura que por lo general, Dani, son los que primero caen cuando hay este tipo de redadas? Mirá, entrar por un pasillo como este que estamos observando no es para cualquiera. Tenés que ser conocedor. Tenés que saber por dónde entrar, equivocarte, errar el camino. Puede costarle la vida a un efectivo policial. ¿Cómo dirás vos? Es exagerado si van muchos efectivos. No, no. Te puede costar la vida porque los chicos que están acá se juegan la vida permanentemente. Exacto. No, no tienen un respeto o un valor sobre el uniformado. Por eso es importante el apoyo aéreo con drones. Esto no se daba mucho tiempo atrás. Es lo nuevo que ha integrado la policía, Monse. Exacto. Y además, en lo que respecta a los policías... Además, la nitidez, Monse. Mirá la claridad con la que uno va. No, es HD. Es terrible. Es casi HD como la pantalla que estamos viendo y reproduciendo todos los videos. Ahora, vos fíjate lo siguiente. Los policías que entran primero de civil, que se hacen pasar por compradores, son los primeros que arriesgan la vida. Porque también ha pasado que los han, en algún caso, individualizados se dieron cuenta. No fue el caso. Y gracias a estas personas que se inmiscuyen en este tipo de barrios, lograron encontrar estos buscados. Den un te escucho, dale. Sí, esto tiene obviamente una larga investigación previa, tres meses de investigación para lograr esto con, como decías, Monse, policías infiltrados tratando de, obviamente, de civiles no identificados para poder entender por dónde viene la mano, cuáles son las casas búnker, cuáles son las personas identificadas. Pedir una efectiva orden de allanamiento que sea, digamos, que sirva, ¿no? Que sea eficiente para poder entrar a los lugares destinados donde están las drogas, no solamente la droga hecha, sino también posibles cocinas y dar con todas las personas que estén involucradas e incluso, vamos a ver en un ratito nada más, todo lo que se incautó que dentro de esto había no solamente drogas, sino armas también. Aquí se da un dilema muy grande, Monse, que tiene que ver con la participación y el silencio de los vecinos. Participación cuando uno llama sin dar detalles de nombre y apellido, sin dar detalles de la casilla, el lugar donde se reside dentro de Puerta Hierro, para denunciar al que vende droga, al que vende Paco, el Paco que arruina la vida de nuestros pibes. Porque lo que se vende acá, generalmente, es Paco. El residuo, el residuo, el residuo. La misma porquería de la porquería. La que mata a nuestros pibes en cuestión de días, de segundos. Entonces, se da esta lucha interna en donde el vecino puede ser partícipe de una denuncia desde el anonimato para que la policía actúe en una investigación que duró tres meses. Ahora, del otro lado están aquellos que cobran de los narcos para mantener el silencio y, de alguna manera, una participación a la hora de avisar si hay operativo policial o no, sin ser soldaditos. Vos hablás de los mismos vecinos. Ahí está. Exactamente. Bueno, pasaba un poco recién también en el caso que estábamos cubriendo, donde hubo un efectivo que fue herido. Hay gente que quiere activamente desterrar este tipo de actividad de los barrios porque crían a sus hijos en buena ley, porque son laburantes. Y están los que, ante la necesidad, o por ahí porque ya vienen con algún tipo de antecedente, empiezan a participar activamente en lo que es el cuidado de los bunkers y de estas bandas dentro de los barrios. Mirá el movimiento incensante que hay sobre una de las avenidas que corta por el corazón de este barrio de Puerta de Hierro, una de las, de los laterales. Está rodeado por una vía, creo, por un ferrocarril. Tiene una avenida principal. Hay un puente que es una posibilidad de escape para los soldaditos y los narcotraficantes y distintos lugares que fueron bloqueados por la policía. Mirá, mirá, mirá. Es importante esto, impresionante. A muchos que venían caminando, ¿se dieron cuenta la imagen? Me voy a imaginar. Muchos que vienen caminando y al ver la policía se dan media vuelta y regresan sobre sus pasos. Porque saben que algo grueso se viene dentro del barrio. Cuando empiezan a ver, mirá, el movimiento de los grupos motorizados con armas largas, están vaticinando lo que se va a venir. Una redada, algún tipo de operativo en el interior del barrio. Y hay gente que dice que es el momento de resguardarse porque no en este caso, tengo entendido, Deni, pero hay en otros casos donde obviamente es a bala y a sangre. Sí, sí, seguro. Funciona así. De hecho, van preparados de esa forma tanto los policías y las personas que están adentro. Los esperan también con todo lo que se pueda para repeler la situación. Muchos de los que se quedan, ¿no? Porque recordemos también que si bien es una investigación que duró tres meses y que termina o empieza con esto que estamos viendo ahora en pantalla, es cierto que mucha gente ya, voy a decirlo mal y pronto, se tomó el palo. Porque ¿qué es que a los más vulnerables, los que no se pueden ir, los que, bueno, no tienen otra forma que quedarse ahí, los capos más altos, bueno, están en sus cantres, en sus casas gigantes? Ah, ahí está. Bueno, yo también lo hablaba. Mirá, las rejas y el paredón que han tenido que armar o levantar, yo no sé si es del ferrocarril mismo o del municipio en cuestión, para evitar que muchas veces escapen por ese lugar. Miren ustedes, sigan, sigan. El dron es muy importante, Lucas. El dron es muy importante para marcar el recorrido de algunos que cuando vieron la policía lentamente comienzan a tratar de mezclarse con el trabajador, con la gente común del barrio. Exacto. Retirarse del lugar, más allá de que, por supuesto, los policías tontos no son, ¿no? Por eso la inteligencia por parte de los efectivos policiales, ¿en qué? En no ir todos uniformados, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Varios de los efectivos policiales que llegaron a hacer la inteligencia hoy antes que lleguen los uniformados, ¿cómo estaban? De civil, porque se fueron camuflando en diferentes lugares del barrio justamente para ver cómo estaba toda la situación allí adentro de la villa y luego sí empezaron a llegar los efectivos policiales ya, ahí sí, uniformados. Bien, Lucas, ahora volvemos, ¿sí? Porque hay más imágenes y más detalles, pero tenemos información de último momento.